En entrevista con Jaime Velásquez, Maribel Pérez Santaella, abogada y defensora de Juan Antonio B.C., quien presuntamente habría sido el autor intelectual del ataque con ácido a María Elena Ríos, informó que contrario a lo que diversos medios de comunicación han señalado para el caso, únicamente se solicitó un cambio de medida cautelar, lo cual se puede presentar cuando una persona está privada de su libertad más de dos años, esto sin haber una sentencia y que a su vez está fundamentado en la Constitución, por lo que en este sentido, Pérez Santaella hizo énfasis en que dicha modificación a la medida cautelar no fue un juicio y no se determinó su estado legal de su cliente. Cuando una persona ha estado privada más de dos años de su libertad sin que recaiga una sentencia, es posible que esta medida cautelar sea modificada. Esto no fue un juicio y que no implica que haya quedado en libertad. Es decir, ¿cuáles son las consecuencias? De que él se encuentre recluido en Tanibet, el juez decidió modificar la medida cautelar y optó por que la prisión preventiva siga subsistiendo, pero en su domicilio. Nosotros ofrecimos, más allá de esta medida, algunas otras para poder garantizar también la tranquilidad de la víctima. Propusimos, y el juez lo aprobó, que se le pusiera un brazalete electrónico. Asimismo, se hizo entrega de los pasaportes, tanto de su pasaporte americano como el pasaporte mexicano. Maribel Santaella señaló que tras las declaraciones hechas por el encargado del Poder Ejecutivo en torno al caso, este estaría incurriendo en desacato, pues no se cumpliría con una orden judicial, además de que el Ejecutivo habría mencionado que no se contaba con los elementos necesarios para hacer cumplir la orden judicial. Para mí representa una verdadera vergüenza lo que está haciendo el Poder Ejecutivo del Estado y sobre todo a nivel federal. El gobernador salió a decir que no iba a cumplir una orden judicial, pero más preocupante aún es que salió a decir que no había elementos de la policía para poder llevar a cabo un mandato judicial. A mí como ciudadana me indica que vivimos en un estado donde no contamos con seguridad. No es posible que diga que no hay elementos de la policía para cumplir una orden judicial. Es decir, todos estamos inseguros en Oaxaca, según lo que dijo el gobernador, porque no contamos con elementos de policía. Finalmente, Maribel Pérez Santaella señaló que se apela a la división de poderes para que de forma independiente el Poder Judicial tome una decisión. Asimismo, lamentó que sin ser sentenciado y con desconocimiento, la sociedad ha comenzado a señalar al imputado cuando ni un tribunal de enjuiciamiento se ha pronunciado ante el hecho. Alejandro Santiago, NMAS.